Ya me mandaron llamar y aunque ya me lo esperaba Me duele dejar a mis padres, a mis hijos y a mi amada Pero mi patria es primero y ha sido pero pa' nada Aunque mi piel no sea blanca, soy soldado americano Nadie en Estados Unidos, por eso soy ciudadano Y en el campo de batalla, todos seremos hermanos El objetivo es Adán y derrocar su gobierno Destruir todas sus armas que atentan al mundo entero Sol de destrucción masiva, Lucifer no fue sincero Satanás del propio infierno, será pronto exorcizado Los remos nunca plantearán y tampoco sus soldados Liberaremos a Irán, junto con nuestros aliados Es más fácil hallar una aguja en un pajar Porque tiene muchos nombres y un poder infernal A la lumbre hay que echarle agua Que hay que quemar el pajar Señor Presidente Bush Aquí está un soldado más Reportándome presente Donde me toque pelear Por los Estados Unidos Me muero en cualquier lugar